Hoy entrevistamos al señor Luna, como director del Palacio de Félix Congreso de Marbella y Miguel Luna nos va a hacer un balance ya de todos los eventos que está programado. Miguel, pues estamos encantados de poder dar a conocer de primera mano todos los eventos y proyectos que hay en el Palacio desde ya, desde ya, porque ya tenemos en puerta un montón de cosas. Me gustaría pues darlo a conocer con nuestros telespectadores. Muy bien, Elena, encantado de estar con vosotros de nuevo aquí. Yo me recompré el día 1 de septiembre al trabajo, porque he estado unos días que estuve enfermo y bueno, ya estoy bien, en forma y trabajando. Tenemos, he sacado, digamos, los congresos más importantes que tenemos para de aquí al final de año, ¿vale? Hay muchísimo, diariamente hay muchas cosas más, pero he cogido lo más relevante y lo más importante para de aquí al final de año. Entonces, próximamente haremos un... esta mañana está la alcaldesa aquí y vamos a preparar una nota de prensa, una rueda de prensa, con todos los eventos que hemos tenido durante el año 2022. Un balance de todo lo que ha habido, lo que genera económicamente en la ciudad, porque somos turismo congresuales, es decir, que aquí, digamos que los hoteles, los restaurantes, casco antiguo, puerto banu, todo eso vive mucho del turismo congresual. Y son muchos cientos de miles de personas las que pasan al cabo de un año, cientos de miles de personas. O sea, cualquier congreso, pues, son 1.500, 3.000, 2.000, y entonces, pues, digamos que no paramos. Bueno, en principio, contarte los eventos más importantes que tenemos desde aquí al final de año. Los eventos más importantes son 18 congresos en total, hay unos 18, 19 o 20 congresos en total. Y empezamos el día 9 de septiembre, este viernes, el viernes día 9, empezamos con el concierto de Brothers, que es de Dary Strait, una banda que... los 30 años del aniversario de Dary Strait, en el Auditorio B del Palacio de Congreso, Auditorio B. ¿Y esto tiene que comprar entradas? Sí, tiene que comprar las entradas. ¿Aquí, justamente en el Palacio? No, en el Palacio no, se vende a través del corte inglés y hay dos o tres sitios más que está puesto en la cartelería. El precio anda sobre 50 euros por ahí. ¿Una para la categoría que tiene...? Sí, exactamente. Es, digamos, no es Dary Strait, es un... son una banda, digamos, ¿no?, que hace toda la música de Dary Strait. Hay historias aquí. Sí. Y después, el día 15 de septiembre, tenemos un concierto benéfico en favor de Ucrania. Se está haciendo muchas cosas a favor de Ucrania, aquí dentro del Palacio de Congreso, y viene la asociación Maida, que es la que lleva el tema de Ucrania, y es un concierto benéfico. Después, el 17 y 18 de septiembre, tenemos el seminario Certificación en Historia, Geografía, Uso y Costumbre, en el Auditorio B y Sala... ¿Y qué consiste este evento, Miguel? Es un tema de historia y geografía y uso y costumbre dentro de... O sea, hay un agente relevante también del sector para explicar... Sí, exactamente. Es un tema bastante interesante, 17 y 18 de septiembre. Y luego tenemos la feria de diseño, que es del 22 al 28 de septiembre, la primera feria, porque tenemos dos ferias de arte y diseño. La primera empieza ya, ¿no? Ahora mismo están montando la parte de arriba, 3.200 metros cuadrados, que están montando todos los expositores y demás. Y esta es Design Week Marbella, en la sala de exposiciones. Esto es del 22 al 28 de septiembre. El 24 de septiembre tenemos el Congreso de Cirugía Podológica, podológica, en el Hall y Auditorio A, tema de podología. Después, el 6 de octubre, tenemos el Congreso de la Cadena SES, Mentes Expertas, conferencia con el doctor Mario Alonso Puch. Un señor bastante importante dentro de lo que es la prensa y demás, y es un Congreso de Mentes Expertas en conferencia. Y después, el día 8 de octubre, tenemos el Musical Infantil Grupo Cosquillas, en el Auditorio C. Es decir, como bien estamos viendo, tenemos, digamos yo lo enfoco esto como un hotel, es decir, que nosotros estamos aquí para vender. Tenemos tanto musicales como congresos, como... Cultura, arte... Cultura, arte... De todo, ¿no? De todo, es decir, yo estoy, yo teniendo disponible salas o halles y demás, lo vendemos, es decir, esa es la función que tiene el Palacio Feria y Congreso. Está preparado para eso, acondicionado para eso, con equipo para la música, para el sonido... Y que está como en el mejor sitio que puede tener una ciudad. Normalmente los Palacios Feria y Congreso están a las salidas de la ciudad. Nosotros ya nos hemos quedado en el centro de Marbella. Está muy bien porque tiene hoteles cercanos, transporte cercano... Sí, tenemos hoteles de 5, 4, 3 estrellas al lado de esos. La playa la tenemos andando a 5 minutos, y el Palacio, perdón, el casco antiguo de Marbella está también andando a 5 o 10 minutos andando. Tenemos transporte público y un parking bastante grande también que tenemos aquí, al adyacente. Entonces, también en octubre tenemos el campeonato Mister Universo Pro. Esto digamos que es fisiculturismo. Está ahora tan de moda, es tan de moda, que no sé, vamos a venir con los cuerpasos, Miguel, que vamos a ver. Están veniendo muchísimos congresos de Mister Universo, el campeonato de España, el campeonato de Andalucía. Y entonces, pues, eso lo tenemos el 15 y 16 de octubre. El 22 de octubre tenemos un concierto del artista Monatik, que es para Ucrania también. Es un cantante de pop, de música pop, bastante famoso, y va a venir y va a actuar para recaudar fondos para Ucrania. Digamos que estamos apoyando 100%. Desde los comienzos. No el palacio, sino Marbella, sí, como ciudad, estamos apoyando. Marbella muy solidaria y se vuelve que ha contado esto, pero Miguel, que estamos viviendo día a día. Durante la pandemia hemos estado recogiendo comida, ropa, y todo eso para la gente necesitada, ¿no? La gente más necesitada. Es decir, que también tenemos un tema bastante importante para ayudar a los más necesitados. Bueno, el 27-28 tenemos el gran congreso jurídico de la abogacía malagueña. ¿El que es un año más? Porque ya se ha hecho... Se está haciendo todos los años, excepto los dos años de pandemia que hemos tenido, que por lógica no se ha podido hacer porque no había capacidad ni nada. Digamos que aquí a este viene juristas a nivel nacional, de jueces, fiscales, abogados. Es decir, que viene gente muy, muy, muy importante a dar ponencia. Y eso, por ejemplo, pues llena muchos hoteles, porque son muchos, son más de mil personas y se hospedan en Marbella, comen en Marbella y viven en Marbella. Genera mucho dinero aquí en Marbella. Después tenemos del 3 al 13 de noviembre la segunda feria de arte y diseño, que lo lleva haciendo ya desde, pues lleva 6, 7 años, desde que yo estuve en el palacio empezó a hacerlo Alejandro Zaya, que es un señor argentino. Hay gente de todos sitios, de Barcelona, de todos lados. Viene de todos lados y del extranjero. Y países también vienen diseñadores y demás de fuera de España también. Con lo cual, es lo mismo que te hemos dicho. Es decir, al final genera unos ingresos, aparte del palacio, que genera ingresos en el palacio, pero genera unos ingresos en la ciudad muy, muy importantes. Yo esta mañana estaba hablando con la alcaldesa y vamos a hacer un balance económico, social económico, de lo que ha sido el año 2022, de lo que realmente, mucha gente no sabe, pero el palacio, feria y congreso de Marbella, como de cualquier parte de España, genera muchísimo dinero. Yo estoy dentro de los palacios, feria y congreso de Andalucía. Soy, digamos, una de las personas que está en la ejecutiva. Y realmente no se le da el valor que tiene un palacio, feria y congreso. Si el palacio, feria y congreso de Marbella no lo tuviese Marbella, pues otro gallo cantaría. Es decir, que es súper necesario. Pero lo bueno es que nos hemos quedado en el centro de Marbella. Porque si tú te vas a Sevilla o a cualquier ciudad, quitando Córdoba, Córdoba, que está en el centro, está pegado a la mezquita, el resto suele estar a las afueras, como los campos de fútbol. Siempre a las afueras de la ciudad, menos a ver en el que caso. Algo es un lujo el que tiene, no va para el palacio. Después tenemos el 12 y 13 de noviembre Dancing Star. Es el campeonato de España de flamenco. Pero a nivel de España, es decir, que es lo mismo. Genera una infusión de dinero en hoteles. Digamos que tenemos congresos para hoteles de 5, de 4, de 3, pensiones. Es decir, aparte de hoteles. Es decir, que realmente hay gente que, uno tiene un poder adquisitivo más alto, otro más bajo. Entonces, pues, esta gente se hospeda en Marbella y lo tendremos también aquí 12 y 13 de noviembre. Con lo cual, los que vayan ganando se quedan aquí a vivir. Muchos vienen al palacio y fe de congreso, pero después vuelven. ¿Por qué? Porque a lo mejor por primera vez visita la ciudad de Marbella y después vuelve con la familia a pasar, yo que sé, un fin de semana. ¿Estás seguro que el que venga aquí se enamora de Marbella? Está clarísimo, está clarísimo. Esto yo le llamo el paraíso, ¿no? O se queda, el paraíso. El paraíso no hay que ir al Caribe para estar en el paraíso. Nosotros estamos en el paraíso. Entonces, tenemos este campeonato del día 12 y 13 de noviembre, ¿no? Pues, toda la gente que esté aficionada al flamenco, pues, pueden pasar por aquí y estamos el 12 y 13 de noviembre. Después, el 15 de noviembre, tenemos el espectáculo sobre las cuerdas de la lluvia. Esto es un teatro ruso. Es un teatro ruso. Digamos que son, como bien sabemos, aunque está el conflicto Ucrania-Rusia y tal, pero hay muchísimos residentes rusos en la ciudad, en la costa. Entonces, pues, ellos van a hacer el teatro este que se llama Sobre las cuerdas de la lluvia. El 18 y 19 tenemos un congreso de arritmias cardíacas. Coge el auditorio, el hall, pre-hall, ese que es un tema bastante importante a nivel médico, ¿no? Sí, y está avanzando muchísimo. Además, que hay muchas personas que gracias a estos estudios que hace y se cura a mucha gente y se puede prevenir. Exactamente. Yo solo asistí a este tipo de evento porque aprendes mucho, ¿no? Aprende muchísimo. Hay que venir, hay que venir a... Exactamente. Pues, entonces, esto de arritmias cardíacas, 2022, lo hemos tenido también otros años, pero volvemos a la pandemia. En los años de pandemia no había nada. Entonces, son congresos médicos que, en definitiva, son muy importantísimos. El tema de los congresos médicos son muy importantísimos. El 21 al 24 de noviembre tenemos el congreso de la Asociación Española de Green Peers. Esto es el pre-hall, hall y auditorio. Green Keepers. Esto lo suele hacer el ayuntamiento de Marbella. Después, el 15 al 17 de diciembre tenemos la Feria de la Construcción, Marbella Home Meeting. Esto es solo de la construcción, ¿dedicado o plenamente a la construcción? Al tema de la construcción. Es decir, que es una feria que está muy interesante, todo relacionado con la construcción, donde habrá, pues, inmobiliaria, habrá todo tipo de... Tecnología, de todas las cosas nuevas, ¿no? De domótica y de todo eso. Sí, concierto. Y después, el 17 de diciembre, tenemos un concierto de Camela. Camela, que digamos que estos conciertos no los paga el ayuntamiento. Es decir, ellos contratan el palacio. En principio, el auditorium, depende de la venta de entradas como vaya, pues, lo abriremos o paneramos o lo que sea. Pero vaya, el mínimo, el más pequeño anda por cerca de 600 personas. Esto muere mucho. Es decir, hasta 1.520 personas pueden tener y están todas numeradas. Son entradas, las butacas son nuevas y están numeradas por filas y después por asientos y demás. Bien organizados todos. Sí, sí, no, eso está, la verdad es que el primero que cuando la alcaldesa me nombró, yo ya era director del Palacio Feria y Congreso y Turismo, yo ya hablaba de las dos cosas, pero cuando me nombró me dijo, Miguel, prioridad, y le dije, alcaldesa, la prioridad en principio son las butacas. Entonces, en el tiempo que tuvimos a Audi, Audi Volkswagen aquí en el palacio, que ellos lo pagaron todo, pagaron todo el palacio, entre los de arriba a abajo. Pero yo mientras me ocupé de cambiar todas las butacas, a 1.520 butacas nuevas, nuevas. Además, es una empresa que salió a concurso público y es una empresa del norte de España y ellos realizaron el Gran Teatro de Moscú, es decir, que es muy, muy, muy bueno y una calidad buenísima. Es decir, es de la poca cosa que sale a concurso público que lo dejaron perfecto. Ahí están y están nuevas, nuevas. Y después, el 22 y 23 de diciembre, ya en Navidad, digamos, se puede decir, tenemos el musical El Cajanueces, que ya lo hemos tenido, como podemos ver aquí atrás, lo tuvimos también aquí, son artistas del Este. Normalmente viene gente de primer nivel, o Ucrania, o Rusia, o cualquier país de esto, pero de primer nivel, es el musical El Cajanueces. Entonces, eso lo tenemos del 22 al 23 de diciembre. Y bueno, seguimos cerrando más eventos. Ya para el año que viene ya proyectos. Aparte de esto que he estado comentando, tenemos muchísimos más eventos a nivel de delegaciones. Sí, que se llama privadas. Exactamente. Ahora mismo tenemos también un tema de abogacía en la parte de la sala azul, que está esta mañana la alcaldesa aquí para inaugurarla y son todos abogados. Está Salvador Guerrero, que es el anfitrión, y vienen también ponentes de Valladolid, de muchos sitios. Con lo cual se hospedan aquí, y los que anden en tercera edad. Yo tengo que tirar para la casa. Y se hospedan y comen aquí, y disfrutan de la ciudad, y después volverán a la ciudad. Y bueno, pues nada, ya no irás contando para los proyectos ya del nuevo año 2023, que ya casi lo tenemos en puerta, porque ahora tenéis una agenda bien apretadita. Y me gustaría recordar para todo el que quiera, y bueno, pues no haya tenido un papel en la mano para anotar los eventos que hay, una página web que pueda la gente mirar las cosas punto por punto. Nuestra web, que es Palacio y Congreso de Marbella, aparte de todos los eventos que hay, pueden hacer una visita virtual también, que la hemos grabado con drones y todo esto, y se puede hacer una visita virtual dentro del palacio para ver las salas que tenemos, cómo son y demás. Además, aparezco yo presentando al Palacio y Congreso, y la verdad que la web también se ha cambiado, nueva, también nueva, digamos, todo se está haciendo nuevo. Y como bien sabéis, el holo y pre-holo lo tenemos también con arte, porque para tener las paredes vacías, pues prefiero tener arte, que ni pagan ellos ni nosotros cobramos. A mí me pagan, digamos, en tener arte y toda la gente pueda ver lo que hay. De vez en cuando cambiamos de artista, y nada, ahí estamos. Pues muchísimas gracias por atendernos, señor Luna, y siempre es un placer para nosotros. Y bueno, pues nos veremos porque hay muchas actividades, y bueno, lo primero, que ya me lo tengo notado, que es la decoración, que nos encanta todo, y aquí me abríe mucho que decorar, porque nos cansamos de las cosas, hay que renovarlas, y nos da muchas ideas. Así que siempre es un placer. Yo, como digo siempre, yo vengo en el mundo de la hostelería, aunque llevo ya el 50% en el Ayuntamiento de Marbella, pero yo vengo de un hotel cinco estrellas, que me tiré 23 años trabajando, y como todos los hoteles, hay que renovarse. Renovarse, morir, es decir, y el Palacio de Ferrer y Congreso tiene que renovar, como hemos empezado, y digamos, lo tenemos renovado. ¿Está al día de todo o qué estáis al día de todo? Exactamente, y además tenemos unos ingresos muy importantes, que ya pasaremos, haremos una rueda de prensa, y la verdad que económicamente, pues, está teniendo su fruto. Muchas gracias, amigo, por atendernos, y que me alegro que ya estéis recuperado. Muchas gracias. El puesto de trabajo, como siempre, al pie del cañón, y no sé, pues, tenemos aquí para ver todo lo que se está desarrollando. Esta es vuestra casa, como bien sabéis, para siempre, para lo que necesitéis. Muy bien. Gracias.